Y personal del servicio de serenazgo de la Municipalidad de Ate, apoyados por la Policía, han procedido en la madrugada a la intervención de siete prostíbulos clandestinos que funcionaban bajo las hachadas de restaurantes y cantinas. En uno de los locales llamado El Sabor se encontraron a más de diez meretrices que se hacían de manera irregular. Las autoridades impusieron multas de más de 13.000 nuevos soles a los propietarios de esos locales que además se clausuraron y se soldaron. La gerente de fiscalización de la Municipalidad de Ate informó que van a continuar con las intervenciones para erradicar la prostitución clandestina en el distrito.